Bueno, vamos a ver de manera muy rápida cómo podemos crear una cuenta para nuestra empresa en Facebook. Como podéis ver, cuando entramos en Facebook, si no tenemos cuenta, todavía tenemos estas opciones de aquí. Si ya tenemos una cuenta, un perfil, iniciaríamos sesión poniendo aquí el correo, el teléfono y nuestra contraseña. Desde aquí podemos crear una cuenta, un perfil personal nuevo. Si lo que queremos es crear una página, podemos hacerlo desde este enlace. Sin embargo, no os recomiendo que utilicéis esta opción porque crearíais una página que no tiene vinculado a ningún perfil personal como administrador y de ese modo tendríamos muy limitadas las posibilidades de trabajar con ella. Para empezar, no podríamos tener una cuenta de anuncios que va vinculada al perfil de administrador y no podríamos hacer anuncios pagando, entre otras cosas. Por eso, la manera ideal de tener una página profesional en Facebook es hacerlo desde un perfil personal. Para crear un nuevo perfil pulsaríamos en este botón verde y ahora solamente tendríamos que rellenar la información, poner nuestro nombre y apellidos, el correo electrónico que queremos utilizar y la contraseña que queremos, nuestra fecha de nacimiento y algunos datos sobre quiénes somos. Vamos a rellenarlo. Os recomiendo que pongáis vuestra fecha de nacimiento real, ya que es un dato que quizá os pregunte Facebook para ayudaros a recuperar vuestra contraseña en caso de que la olvideis. Para verificar que estamos creando la cuenta en Facebook con un correo real del que disponemos nosotros mismos, nos va a enviar un código de verificación a nuestro email. Ahora es el momento de ir al correo electrónico y revisar cuál es ese código. Bueno, ahora nos llega un mensaje de confirmación que nos dice que hemos confirmado correctamente el email, ya podemos continuar. Con esto ya tenemos nuestro perfil creado. Tendríamos, si lo vamos a utilizar como perfil profesional, tendríamos que terminar de completar la información, colocar una imagen de perfil, una imagen de portada y completar todos los detalles que describan quiénes somos. Una vez que hayamos completado todos los datos del perfil, podremos, pinchando aquí, acceder a la herramienta de creación de páginas. Fijaros qué sencillo es. Nombre de la página. Aquí pondríamos el nombre del comercio. Tendremos que elegir una categoría. Las categorías están tabuladas, es decir, tienen una base de datos con diferentes categorías. A veces es un poco pesado encontrar justo la que nos aplica, pero si somos un pequeño comercio vamos a tener algunos tipos de tiendas entre las que elegir. Yo voy a elegir aparatos electrónicos. Podemos incorporar varias categorías si vendemos productos de distintos tipos. Y aquí haríamos una descripción de nuestro negocio. Fijaros que tenemos limitada la extensión, así que tenemos que tratar de concretar, sintetizar y poner lo más importante. Cuando tenemos nuestra descripción completa, vamos a pulsar en crear página. Ya tenemos la tienda creada. Ahora ya podemos empezar a trabajar con ella. Fijaros que ya el propio asistente me dice que es el momento de agregar una foto de perfil. En una página profesional la foto de perfil puede ser el logotipo de nuestra empresa. También nos pide que agreguemos una foto de portada. Podemos hacerlo en este momento o podemos hacerlo un poquito más tarde, pero la forma de agregar una foto de perfil es muy sencilla. Fijaros lo que ha ocurrido. He acertado, he puesto una foto que cuando se recorta en círculo me sigue mostrando bastante bien la información que debe mostrar. Si esto no ocurre, si veis que vuestro logotipo queda recortado, os recomiendo que primero vayáis a cualquier programa de edición de imágenes, como puede ser paint.net o cualquier otro que manejéis y convirtáis esta fotografía en una fotografía cuadrada, tan ancha como alta, donde el motivo que queráis que se vea quede centrado. Para que de este modo, cuando se adapte aquí, lo que elimine el círculo sea información superflua y no recorte vuestro logotipo. Con respecto a la foto de portada, tenéis que tener en cuenta también las proporciones a las que se va a mostrar. Fijaros que si no las cumple, voy a poder arrastrarla para elegir qué parte quiero que se vea y cuál no. Pero también os recomiendo que miréis el vídeo de Descubre lo que puede hacer Facebook por tu negocio, donde os explicamos la particularidad de estas imágenes y cómo tenemos que prepararlas y diseñarlas para que se vean correctamente. Nos da la opción de integrar WhatsApp dentro de nuestra página de Facebook. Fijaros que me pide ya directamente el número de teléfono. Si tenéis un número de teléfono fijo o móvil que estéis utilizando con WhatsApp Business para comunicarse, para comunicaros con nuestros clientes, podéis teclearlo aquí. Vale, y de este modo podremos poner un botón de contacto con WhatsApp en nuestra página de Facebook. Voy a poner mi número de teléfono. Esto enviará un código de verificación al WhatsApp del número de teléfono que hayamos especificado. Es el momento de ir al WhatsApp y teclear el código que nos han enviado para verificar. En este caso yo he elegido el número de teléfono que ya está vinculado en otra cuenta, por eso no me deja completar la vinculación. En vuestro caso no tendréis ese problema. Una vez que ya hayamos hecho estos procesos, tenemos ya nuestra página aquí para que podamos empezar a trabajar con ella. Es el momento de crear nuestro nombre de usuario. El nombre de usuario no va a ser solamente el nombre que precedido el arroba permita a nuestros seguidores o nuestros amigos mencionarnos en sus publicaciones, sino que además va a componer la dirección, la URL, a través de la cual se puede llegar directamente a nuestra página en Facebook. Eso sí, fijaros que solamente podemos elegir un nombre de usuario si no hay alguien que lo esté utilizando ya. Si ya está en uso tendremos que buscar algún tipo de variación. Este puede utilizarlo. A veces no nos permitirá crear un nombre de usuario. En este caso no me lo permite porque acabo de crear la página, no tengo seguidores, no tengo ninguna actividad. Voy a tener quizás que esperar un poco a tener seguidores en mi página para poderlo crear. Pero no olvidéis hacerlo si estáis creando una página nueva en cuanto os lo permita. Por otro lado podemos agregar un botón. Pinchando aquí podemos acceder al tipo de botones que podemos incorporar. Dependiendo de vuestra estrategia en redes os va a ser de más utilidad cualquiera de estos. Si somos un comercio, si tienes un comercio que tiene una tienda dentro de Facebook, podemos agregar el botón comprar que nos puede derivar a nuestra página web externa, a nuestra tienda online. Botón de contacto, de enviar un mensaje, de un mensaje de WhatsApp. Bueno, podemos poner un único botón. Así que en cada caso elegid aquel que os convenga más en función del tipo de recursos que tengáis alrededor de Facebook. Yo voy a poner el botón de seguir. Bien, ya tenemos la página creada. En este momento desde aquí en presenta tu página podemos comenzar a invitar a los amigos del perfil que previamente tenemos creado a que comiencen a seguir a esta página. Como es un perfil recién creado para el ejemplo, pues no tengo amigos a quienes invitar, pero cuando los tenga sí que podría hacerlo. Y a partir de aquí ya solo tenemos que comenzar a publicar contenidos. Desde crear publicación podremos generar todos los contenidos que queramos. No os olvidéis de que todas las publicaciones, sean del tipo que sean, van a tener más engagement y más alcance si escribimos algo que comunique algo. Acostumbraros por favor a no poner fotos sin nada de texto alrededor. Pinchando en este botón podemos acceder a el tipo de publicación que queremos hacer. Elegimos una imagen, la publicamos y podemos decir cosas, podemos dar información a modo textual sobre lo que la imagen está mostrando. Una vez que lo tengamos todo, una vez que lo tengamos todo podemos publicar. Ya tenemos nuestra primera publicación hecha. Así de fácil podemos crear una página. Es importante que no dejemos de acceder a esta opción de aquí para completar toda la información sobre nuestro negocio. Tenemos que esperar para que nos permita elegir un nombre de usuario, pero desde aquí lo podremos modificar en el futuro. Teléfono, datos de contacto, algún correo electrónico público para que la gente pueda contactarnos por ahí. La dirección física de nuestro comercio. Podemos dar detalles adicionales sobre esta ubicación. Es un sitio que mis clientes pueden visitar, no ofrezco servicios a domicilio y además sí que se puede comprar online. Podemos especificar también nuestro horario de atención al cliente. Podemos especificar un horario de lunes a domingo con dos tramos horarios. Podemos especificar algún tipo de cambio de servicio. Podemos estar de vacaciones, cerrado temporalmente. Bueno, podemos tener diferentes estados a lo largo de nuestro tiempo que nos interese comunicar a través de aquí. Fijaros que últimamente tenemos también un cuadro de datos relativos expresamente al COVID-19. Podemos poner aquí nuestra política de privacidad. Si la tenemos en nuestra página web valdría con el enlace. Y bueno, tenemos otra serie de datos aquí que os recomiendo revisar completamente y completar para que la información que ofrezcamos aquí sea lo más completa posible y pueda dar a vuestros clientes potenciales todos aquellos datos que ellos necesitan tener para seguiros, para confiar en vosotros y para sumarse a vuestra red. Otra cosa importante. Puede darse el caso de que vuestro comercio lo gestionéis varias personas diferentes y que queráis que varias personas puedan administrar la tienda. Para poder dar permisos de administrador a otros perfiles en la tienda de Facebook tendríamos que venirnos aquí a la configuración y aquí tendremos un apartado que pone roles de página. Fijaros que podemos atribuir diferentes roles de página según a quién vayamos a agregar aquí. Un administrador tenéis que estar muy seguros de que debe serlo porque un administrador va a poder hacer absolutamente todo lo que se puede hacer en una página, incluso eliminaros a vosotros como administradores. Un editor va a poder trabajar con los contenidos, publicar, responder, etcétera. Moderador solamente va a poder responder a los comentarios. Un anunciante podrá hacer anuncios de pago y luego tenemos analistas para ver las estadísticas o algún tipo de perfil personalizado. Lo haremos a través del correo electrónico de la persona a la que queremos agregar. Agregamos a esa persona y ahora nos va a pedir la verificación con contraseña de nuestra cuenta, del perfil con el que estamos haciendo esta operación. Ese perfil que creamos inicialmente. En este momento le hemos enviado a este usuario de aquí una invitación para administrar nuestra página. Lo que ocurrirá en su perfil es que recibirá una notificación de Facebook también en su dirección de email que tendrá que aceptar y a partir de ahí podrá hacer todas las tareas de administración dentro de esta página. Tendremos dos administradores diferentes. El primero que hemos creado y esta otra persona a la que hemos invitado. Así es como la persona a la que hemos invitado va a ver la notificación. Accediendo al apartado de notificaciones va a tener aquí un mensaje que le indica que le hemos invitado a administrar la tienda. Desde aquí puede aceptar esa administración o no. Una vez que lo acepta esta persona ya tendrá todos los permisos para poder trabajar dentro de esta página. Esta persona a la que hemos invitado a administrar la página tiene amigos por tanto también podrá presentar su página a sus amigos. Accediendo aquí puede invitar y aquí tendrá todo el listado de personas que forman parte de sus amigos de su perfil para poder seleccionar a quienes quiera enviar la invitación para seguir la página.